Bien, y precisamente sobre este tema, ya estamos en comunicación en Vía Sun con el Ministro de Agricultura, Víctor Maita Frisancho. Señor Ministro, muy buenos días. Muchísimas gracias. Le agradezco por la oportunidad. Bien, precisamente ayer mientras el Congreso sesionaba, usted se encontraba con el Presidente Pedro Castillo y la Vicepresidenta. ¿Cómo ustedes recibieron esto que no lograron los votos en el Congreso? Antes, permíteme expresar lo siguiente. Es importante reconocer y saludar a la mayoría de los congresistas por esa vocación democrática y apostar por la gobernabilidad y estabilidad e institucionalidad de nuestro país. También reconocemos el respaldo de la población, esa población que está atento y vigilante al primer intento del golpe a la democracia. En efecto, ayer estuvimos en el sur de nuestro país, en la ciudad de Culiacca. La plaza de armas se encontraba repleto de ciudadanas y ciudadanos que tienen esperanza en este gobierno. Nosotros desde nuestro sector teníamos una actividad de entrega de más de 4.000 títulos a agricultores y agricultoras de la provincia de Moe, en el distrito de Conima. Bueno, efectivamente hemos estado junto al presidente de la República y también con la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, y hemos recibido esta noticia, pues que no procede esta admisión de la vacancia. Bien, el presidente luego de conocerse, ya que no se obtuvieron los votos necesarios para que proceda o se admita la moción de vacancia, ha tenido a bien comunicarse con el gabinete ministerial, de repente para dar algunos lineamientos, porque ha señalado de que lo que ha sucedido finalmente termina siendo una oportunidad para el mandatario para un poco seguir en la línea de lo que se espera. Sí, 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 efectivamente creo que nosotros llegamos hasta aquí y pues tenemos que partir, como dicen de nuevo. Hay muchas demandas en nuestra población, nosotros desde nuestro sector seguimos avanzando con la segunda reforma agraria que pues hemos logrado encauzar en el movimiento campesino. Esto lo espera la población con mucha expectativa. Nuestras provincias, nuestros distritos, están pues básicamente, su principal actividad económica es la actividad agraria y la actividad pecuaria y hay un firme compromiso de seguir trabajando por los agricultores y por las productoras de nuestro país. Bien, señor ministro, también han salido algunas voces desde la oposición que están solicitando, a su vez que el presidente Pedro Castillo evalúe la permanencia de algunos ministros precisamente en el gabinete. ¿Usted considera que luego de conocerse esta decisión, por el contrario, ustedes están más cohesionados aún en lo que significa el desarrollo del país o de repente hay que ser una culpa, de repente algo que hay que tomar impulso, cambiar de repente para también apoyar la gestión del mandatario? Bueno, esto le corresponde a nuestro presidente. Él ha sido claro desde un inicio de que los ministros están en permanente evaluación. Cuando él vea por conveniente quitarnos la confianza o mantenernos, nosotros entendemos claramente en este sector o trabajar en el sector público, nosotros daremos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación hasta el último día que el presidente nos dé la confianza. Eso creo que es importante. ¿Usted considera en todo caso de que lo que se ha venido un poco registrando los últimos días, como ya señalaban algunos sectores, es que se quería dar un golpe de Estado? Sí, el golpe de Estado, la vacancia ha estado desde el primer día que nosotros asumimos, pues, y es claro que a un sector de la población, pues, le molesta que gente humilde, gente de origen andino dirija, gobierne este país. Y no es porque nosotros queremos victimizarnos, y ahí yo quiero explicarlo con un ejemplo, por ejemplo. Los que están marchando en las calles, los que se hacen llamar resistencia, no son gente humilde. Y ahí vemos que los que salen a las calles son, pues, gente de la clase A y la clase B. Si podemos reflexionar, mirar, por ejemplo, siempre, desde hace décadas, los que salen a las calles, los que salen a protestar son los obreros, son los campesinos, no, que buscan sus derechos. Pero hoy vemos en las calles a gente que, pues, no quiere dejar sus privilegios y tienen un total desprecio por este gobierno, que lo que buscamos es un cambio, ¿no?, importantes cambios estructurales en el tema de salud, en el tema de educación. Al parecer ya hemos olvidado como país, ¿no?, lo que ha demostrado esta pandemia, qué tan mal hemos estado en la educación, en salud, en la seguridad alimentaria. Entonces, este gobierno tiene ese compromiso de apostar por las políticas sociales, por las políticas también en los proyectos productivos, como lo venimos haciendo en nuestro sector. Bien, señor ministro, ¿cuál considera usted, de repente, que fueron un poco los factores que llevaron a que no se logren los 52 votos esperados, cuando días ya anteriores se presumía de que esto se iba a lograr? Bueno, se ha demostrado de que sacaron este audio, supuestamente, que, pues, estaría involucrado funcionarios o el mismo presidente de la República, pero, sin embargo, esto simplemente fue una cortina de humo y simplemente, pues, era una conversación, ¿no?, del señor Sánchez con un periodista. Entonces, todo esto, creo, aclara de que, pues, nosotros estamos dirigiendo este país de manera transparente, ¿no?, nosotros no hay una intención de hacer daño a este país. Muy bien, señor ministro, y también permítame, de repente, consultarle sobre las últimas denuncias que han salido en contra del ministro de Salud, Hernando Ceballos. ¿Usted cree que debería un poco aclararse más el tema, o usted cree que también esas denuncias vienen en la línea de seguir un poco afectando al Ejecutivo? Bueno, esto es un tema personal. El ministro ha señalado de que no hay ningún tráfico de influencias. Si fuera así, tenemos instituciones que tienen que hacer la investigación, la contraloría que intervenga, y si encuentra responsabilidades, el ministro tendrá que asumir esta, esta marca de la redundancia, esta responsabilidad, ¿no? Bien, señor ministro, ya cambiando de tema, en los últimos meses se ha registrado un incremento de los fertilizantes. Se ha anunciado que algunos de ellos se van a incluir dentro del Fondo de Estabilización. ¿Podría precisarnos cómo va ello y cuáles serían? Sí, sí, los fertilizantes se han venido incrementando desde este año, precisamente desde el mes de abril, no precisamente desde que nosotros asumimos. El incremento del precio de los fertilizantes se ha dado desde el mes de abril del 2021. Lamentablemente, debemos reconocer que hay una crisis en el sector agrario por el incremento de los fertilizantes, y pues nosotros desde el primer día que asumimos hemos tomado acciones, medidas urgentes. Tenemos el UANU de ISDA, que lo administra Agro Rural, y esto lo estamos distribuyendo. Se ha hecho una campaña nacional para apoyar a los agricultores, a los productores a nivel nacional. Asimismo, también hemos aprobado un decreto de urgencia, una medida urgente, extraordinaria, que consiste en una subvención económica. El apoyo oscila entre 350 hasta 1.300 soles, que van a ser beneficiados más de 300.000 agricultores. Y ahora estamos discutiendo y evaluando incorporar los fertilizantes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, para que también sean beneficiados todos nuestros agricultores, o mitigar este impacto por el incremento de los fertilizantes. Eso ya lo venimos coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas, y también con el BINEN, que ellos son los que administran este fondo. Estaría entonces en proceso de evaluación. ¿Cuándo se estaría concretando ya para los miles de agricultores que en estos momentos están con la señal de TV Perú? Sí. Nosotros ya hemos tenido reuniones con el MED y con el BINEN. También las próximas dos semanas ya estaría saliendo este decreto de urgencia que incorpora los fertilizantes. Los fertilizantes también son derivados propiamente. La urbia es un derivado del gas. Entonces, por eso vamos a incorporar. Creemos que en las próximas dos semanas ya saldría este decreto de urgencia. Asimismo, también hemos suscrito el convenio con el Estado Plurinacional de Bolivia, con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para promover la comercialización de urbia, el cual también está encaminado. Bien, nada más algo corto, señor ministro, entonces para que quede claro a las amas de casa, a los agricultores, de que este proceso de que se pueden incluir los fertilizantes en el fondo de estabilización de precios no va a afectar la canasta familiar o finalmente los productos que nosotros adquirimos en el mercado y que afecta la economía de los que menos tienen. Y nosotros como gobierno lo que queremos evitar es el desabastecimiento de alimentos es la primera necesidad en nuestro país. Con este problema del incremento de los fertilizantes, bueno, hoy muchos de los agricultores no tienen recursos para comprar fertilizantes y por ende bajaría la productividad, la producción de alimentos en nuestro país. Eso es lo que queremos evitar y garantizar esta campaña agrícola que corresponde a 2021-2022. Bien, señor ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y aclararnos muchos temas pendientes y en agenda. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.